Hola a todos y muy bienvenidos. Hoy vamos a aprender los números ordinales en inglés. Muy bien, aquí tenemos first. First. First es primero. Second. 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 Third. 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 Fourth. 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 Aquí, a partir de aquí, fijamos como pronuncio la TH, es que pronunciamos como Z en español. ¿Ok? Esto es como de Zaragoza. ¿Vale? Así que fourth. Fourth. Fifth. 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 Sixth. 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 Seventh. 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 Eighth. Y aquí, fijamos como pronunciamos. Eighth. Eighth. Ninth. 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 Noveno. Tenth. 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 Décimo. Elevens. 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 Un décimo. Twelve. 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 Dua décimo. Thirteen. 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 Décimo tercero. Fourteens. Fourteens. Fourteen. Fourteens. Décimo cuarto. Fifteen. Fifteenth. Fifteen. Décimo quinto. Así que hemos dicho Séptimo Eighth 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 Ninth Tenth Tenth Eleventh Eleventh Twelfth Twelfth Thirteenth 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 Fourteenth Fourteenth Fifteenth Fifteenth Sixteenth 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 Decimosexto Seventeenth 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 Decimoseptimo Eighteenth 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 Decimo Octavo Nineteenth 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 Decimo Noveno 20th, 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 vejésimo, ok? So, 16th, 16th, 17th, 17th, 18th, 18th, 19th, 19th, 20th, 20th, ok? Muy bien, ya vamos muy bien, ya hemos terminado con los números ordinales en inglés, ok? Si te gusta este vídeo, por favor dale un like y así nos ayuda a llegar a mucha gente y si todavía no has suscrito, por favor suscríbete para que cada vez que suba el vídeo que te avise, vale? Thank you very much y adiós!